¿Por qué ha de perderse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie ¿Por qué ha de ser de humanidad? Porque tú haces como tú vives Por ha de perderse en mi vida Porque tú haces como tú vives Por ha de perderse en mi vida Así es la realidad de una vida Música ¡Quiero una Navidad! Quiero una vida 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 Trabajero, pero uno y uno y uno Oye, así es el otro niño De una vida De una vida Cuando tienes a lo mejor Si a lo tienes menos cuáles De una vida De una vida Si no quieres dinero, tienes amigos Y si estás haciendo competida De una vida De una vida De una vida Trabajero, en tu ropa Y yo quiero ocupar y todo lo que está haciendo ¡Qué onda irá! ¡Qué onda irá! Si vive en el vestido del reto Se pone la voluntad ¡Qué onda irá! ¡Qué onda irá! Dicen que se dispone Que el Señor no se da sin igual ¡Qué onda irá! ¡Oh! ¡Qué onda irá! Señores y señores La retrocesa de pecado Y vuelve en pecado así ¡Relo con su gliama! ¡Qué onda irá! ¡Qué onda irá! ¡No vamos a venir ¡Sí gohan! ¡Sí gohan! ¡Sí gohan! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!